Ya, esta es la primera versión para el David, el capitán de bloque que al millón se reforma Por donde el camino caso espanto, 24-7 patrullando Soy bueno pero tampoco un santo, porque se me quedan mirando Será mi cara de malandro Por donde el camino caso espanto, 24-7 patrullando Soy bueno pero tampoco un santo, porque se me quedan mirando Será mi cara de malandro Me conocen como el goto pero me llamo David Al Chile me vale madre lo que se hable de mi Que si yo ando por acá, que si yo ando por aquí Venta yo soy tranquilito, es un bando fumando weed Trabajo bien, el billete estoy facturando Pero nada es de grapa, peleando, taloneando No me lo gasto, clavo, lo estoy aguardando Todo es pa' mi familia, pa' que no anden batallando No tengo amigos para no salir con dudas Falsas amistades salen peor que el pinche Judas A nadie envidio, soy feliz con lo que tengo Gracias a mi padre me enseñó un perfecto ejemplo Que si soy malando en mi cara, que es lo que dice Ando en Alabama buscándome los tickets La vida es buena pero en vez está canijo Es un sacrificio, voy a estar lejos de mi hijo Por donde camino causo espanto 24-7 patrullando Soy bueno pero tampoco un santo Porque se me quedan mirando Será mi cara de malandro Por donde camino causo espanto 24-7 patrullando Soy bueno pero tampoco un santo Porque se me quedan mirando Será mi cara de malandro Vengo de gente buena Pero no me vengan a joderse Hace a poco le di la mano Ahora me la quieren morder Mejor tranquilo, solo me la paso Que no falte la bucana que esté lleno el vaso Yo estoy bien puesto, listo pa' la carrera Con mis pies en la tierra no dejo cae la bandera De vez en cuando me verán patrullando Por todas las olivas de la high road ando quemando Siempre ando al tanto, si apunto doy al blanco Solo le temo a dios, los contras me vienen sobrando No tengo tiempo pa' chapetes Soy real conmigo mismo, real hasta la muerte No me hablen de pedos, mejor háblame de pasto Ando a cien por oro arriba de mi pala blanco No me hablen de pedos, mejor háblame de pasto Ando a cien por oro arriba de mi pala blanco Por donde camino causo espanto 24-7 patrullando Soy bueno pero tampoco un santo ¿Por qué se me quedan mirando? Será mi cara de malandro Por donde camino causo espanto 24-7 patrullando Soy bueno pero tampoco un santo Porque se me quedan mirando Será mi cara de malandro Por donde camino causo espanto 24-7 patrullando Soy bueno pero tampoco un santo Un saludo para sus carnales Jesús, Sergio y Elías Y pa'l camarada Jorge Un saludo especial para mis jefes Que se les quiera con todo el corazón La primera